buenos días a todos como siempre saludo este pequeño vídeo es de cómo sacar un ancla estamos ahí en los 60 pies de cómo sacar un ancla con la boya esa boya es la maravilla del siglo y muy importante tener el ancla agarrado adelante en la parte delante en el hoyo que tienen los anclados antes y ponerle un tie wrap en la cadena en la continuación del ancla final del ancla y donde se le pone en tierra para que para cuando el ancla esté bien pegado al fondo y vayan acelerado llevándose la soga en ese momento meta el estrechonazo para y falta él y levanta el ancla por la parte de adelante lo más sencillo del mundo espero que les guste el vídeo y bueno como siempre es para todas esas personas que no lo han usado que no lo saben usar o que lo van a usar muy práctico y muy sencillo como sacar el ancla del fondo con la boya les vamos a enseñar ahora cómo hacerlo bien fácil esto lo ha hablado yo con otras personas y parece difícil pero no es difícil esto lo más fácil del mundo miren esto una boya como viene con su ganchito con el hook de cuántas libras de sabor y no sabe es la más grande que hay porque borí la va amarrar ahora ahí y la boya se suelta en Ok, ahí está la soga recta, la boya flotando y lo más fácil del mundo ¿Qué pasa? Que ahora cuando se tense la soga y se desprenda del fondo lo más posible que si está bien pegado se parta lo que es el tie wrap y a partirse el tie wrap sube la cadena con el ancla y se mete por dentro del aro y el ancla flota porque esa cadena con el ancla pesa bastante entonces ya cuando está arriba es bien fácil jalarlo hacia aquí, hacia el barco ¿Cuánto le diste más o menos, Bore? ¿Como 120 pies? ahí está, ahí está, ya está pasando ya ahí se siente como está pasando aquí en la soga se siente como está pasando ¿Cuánto ya entró Bore? ya coja el bote y se dobla en la misma dirección donde saca la boya para la derecha exacto, ahora para poder halar se va caminando hasta aquí la derecha para poder halar hacia acá en este caso como yo estoy con Bore lo voy a ayudar y ya el ancla no te pesa ¿neutro? estamos en neutro esto lo pueden hacer también con un windlass aquí está ya la cadena y el ancla está introducido dentro de la argolla ahí lo pueden ver y se partió el Tairab por supuesto con esa presión se tiene que partir estas son técnicas que facilitan sacar un ancla bien enterrado ¿como? ¿como? ¿cansarse tanto? claro no, no eso no hay quien lo haga a mano y como le digo si tienen el windlass el ancla eléctrico ya ahí mismo ya cuando terminaron de sacar de sacar el ancla que se metió toda la cadena y el ancla dentro del aro ahí le empiezan a dar al windlass porque el ancla eléctrico no es para despegar el fondo del mar el ancla eléctrico es simplemente para no hacer lo que hizo Boris de alarlo con la mano otra cosa bien importante abre ahí Boris abre ahí en un barco nunca puede faltar careta ni paterrana no pueden faltar y en noque también siempre es bien importante tener esas cositas puede estirarte si les gustó el video regálenme un like y como siempre nos vemos en el mar y nos vemos en el mar Gracias por ver el video.